Música Muy buenos días para todos mis queridos hermanos, hermanas que nos ven a través de estos medios digitales Quisiera en esta mañana hablarles de un tema acerca de la familia como la escuela de los valores humanos y cristianos La familia en la iglesia nos la han presentado como la iglesia doméstica que es una comunidad de fe, de esperanza y de amor Es una comunidad donde se comparte, se ama, se trabaja Se crea esperanza y se vive la fe La familia comparte precisamente con Dios creador la obra de proquear y de educar a los hijos Si nosotros miramos en el plan salvífico de Dios su hijo Jesús opta por vivir en medio de una en medio de nosotros, en una familia Allí se crió, allí aprendió a vivir precisamente esos valores humanos esos valores cristianos Esa familia, pequeña iglesia doméstica está formada precisamente por los padres y los hijos los abuelos, los hermanos, los primos, los tíos Es allí en ese núcleo familiar donde se aprende precisamente a vivir la comunión de personas teniendo como modelo el amor que viven las personas divinas de la Trinidad ese amor que hace un solo Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo donde el amor está por encima de todo porque sabe perdonar y sabe entregarse por la otra persona Allí en la familia como iglesia doméstica se comparten las penas las enfermedades, las carencias y me parece que es lo que estamos viviendo en estos momentos de esta pandemia se comparten esas penas la familia sufre la familia a pesar de estar en ciertas palabras confinada, encontrada pues ante los diferentes personalidades y todo esto pues se da muchas veces también otros ambientes, otros elementos que no siempre van como en esa consonancia del ideal de vivir precisamente en la unidad en la comunión entonces se comparten esas tristezas la enfermedad la carencia allí donde se ha quedado sin trabajo donde hoy no hay que echarle a la olla como decimos en fin, miles de elementos y circunstancias que pueden dar se comparten en la familia como se comparten también las alegrías es decir la salud se comparten los cumpleaños se comparte el que se tenga trabajo se comparte el dinero ganado para el sustento de la misma familia se comparten las vacaciones pero también en la familia es como el espacio diría yo donde se comprenden miles de situaciones el caso de las dificultades las limitaciones los esfuerzos además allí se convive dialogando participando participando de la parte humana como de la parte espiritual como participar por ejemplo de las eucaristías los domingos en estos tiempos cuando se reúne la familia allí para participar digo yo de una u otra manera en la virtualidad a través de los medios de comunicación de los medios digitales pero allí donde la familia como esa iglesia pequeña se reúne para celebrar no físicamente con las especies del pan y del vino pero sí a través de la virtualidad el escuchar al quien preside la celebración al ministro ordenado pues hace que se entre también en esa comunión en esa comunión plena allí se comparten las comidas en familia se comparte el salir juntos se aprende a rezar en los momentos alegres y en los momentos difíciles a mí me parece que este es un momento importante para que en la familia volvamos nuevamente a Dios y lo hagamos desde esas experiencias tradicionales y sencillas como es el rezo del rosario como lo es el darle gracias a Dios por los alimentos que tenemos en la casa porque aún alguien trabaja y hay para conseguir lo necesario en fin por tantas cosas o por las mismas carencias que tengamos de súplica al señor en fin pero es allí en familia donde se debe ir empezando también a vislumbrar y a enseñar todo esto la familia es una escuela donde aprendemos los valores humanos y cristianos allí se aprenden a vivir las actitudes de dialogar de escuchar actitudes para encontrarnos de amarnos de perdonarnos de ser solidarios de ser testigos fieles de orar precisamente en familia además la familia tiene que ser un verdadero santuario del amor y de la ternura me parece que es importante cuando el amor de Dios pudiéramos decir transita en el hogar a través de ese vehículo que es el amor humano se tiene que dar todo ese sentido del amor y de la ternura en la familia que lo hace precisamente ese verdadero santuario porque ya lo señalaba se dialoga se escucha es un lugar de encuentro se vive la entrega fiel y generosa se aprende a ser solidario se aprende a ser disponible a ser alegre a abrirse al servicio hacia los demás a ser obediente se aprende a vivir la nobleza y la humildad al igual que se aprende a ser responsable para la vida y yo diría allí es donde se enseña por parte de los padres por parte de las personas que ya han vivido una experiencia a que las nuevas generaciones no se cierren a la vida sino todo lo contrario estén dispuestas y disponibles a acoger esa nueva vida que en un momento viene con gran generosidad y responsabilidad por eso mis queridos hermanos quisiera que en este momento a través de esta corta reflexión nosotros nos sintamos como familia esa pequeña iglesia doméstica santuario del amor y de la ternura que se le ha encomendado una misión y que la veremos en la siguiente reflexión siempre cuando debo perdonar aquel que me lleve a ti te pregunté y tu respuesta fue setenta veces siete porque eso era caminar a mi hermano lastimar y a mí también me lleve y si de tu mano él va él sabrá perdonar setenta veces siete a mi hermano